El servicio de gas domiciliario en Buenaventura no se presta como en otras ciudades del país, que es por gasoducto. Aquí se trae en tracto camiones y luego se reparten las estaciones de servicio y en las residencias. Afectados, están más de 45 mil hogares y los negocios de restaurantes que no pudieron en muchos casos atender a sus comensales. En el día de hoy, porque sus instalaciones están diseñadas para este servicio de gas natural. Estamos en un restaurante aquí en Buenaventura que es uno de los restaurantes que más tiene movención. Vendemos alrededor de unos 200 almuerzos diarios y pues hoy estamos con la problemática del gas y no hemos podido salir con ninguno. Y estamos aquí un poquito quietos, el personal está un poco parado, no hay que hacer y pues a ver si le dan una solución. Hoy en la mañana nos levantamos pues a cocinar, a hacer nuestro desayuno, pero pues lamentablemente no se pudo porque tampoco había el servicio de gas aquí en Buenaventura. Las estaciones de servicio tampoco vendieron gas vehicular que también llega por este medio. Y las empresas de gas no tienen un plan de contingencia donde nos puedan surtir del gas cuando hay un derrumbe, cuando hay algún problema de esto. Entonces pues verdad que sí bastante, incluso hay compañeros que paran los carros y prefieren perder el día en vez de surtir a gasolina. La gerente de gases de Occidente en la ciudad dijo que solo resta esperar que la vía sea reabierta. En este momento Buenaventura está sin el servicio del gas natural, estamos en espera que hagan los trabajos la concesión para liberar al sí sea una sola vía y poder que nuestros vehículos hagan su tránsito normal. En Buenaventura el 100% de los taxis de servicio público son trabajados con el gas natural, por lo que es reciente la economía de estos profesionales del volante. En otras noticias se cumplió hoy aquí en la ciudad la audiencia pública que había organizado la alcaldía distrital para que la gente opinara sobre si seguía o no seguía la empresa Hidropacífico, que es la operadora del acueducto de la ciudad. Pues bien, se cumplió con esta cita y dentro de 15 días se entregarán los resultados de lo que fue de esta audiencia pública. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Gracias por ver el video.